Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de vuelta a este tu canal Gol México, para contarles sobre la reacción de nuestra presidenta a una periodista extranjera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró un tono firme y decisivo en su conferencia mañanera al responder una pregunta directa sobre las recientes declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense ha generado polémica con una serie de afirmaciones y promesas de política exterior que según muchos en México menosprecian a la soberanía del país y retoman posturas de confrontación. Durante la conferencia, una periodista enviada de un medio de comunicación estadounidense lanza una pregunta provocadora Sheinbaum, tratando de obtener una reacción sobre las declaraciones de Trump respecto a su política migratoria y sus promesas de construir un muro de seguridad más rígido en la frontera. Con un tono respetuoso pero contundente, Sheinbaum respondió, defendiendo la dignidad y los intereses de México ante la comunidad internacional. En su respuesta, Sheinbaum dejó en claro que bajo su gobierno, México no tolerará amenazas ni presiones externas. Aseguró que su administración trabajará por una relación de respeto mutuo, basada en el diálogo y la colaboración, sin permitir que se trate a México como una nación subordinada. La presidenta destacó que México es un país con derechos y que su gobierno defenderá sin tutubeos la soberanía y el bienestar de los mexicanos ante cualquier intento de gerencia extranjera. A continuación, reaccionemos a este video. Buenas días, presidenta Laura Ávila de Posta Ciudad de México. Se habla de que México podría responder recíprocamente a los aranceles anunciados en campaña por Donald Trump, lo que en teoría traería costos significativos para Estados Unidos. ¿Qué nos podría decir de estas especulaciones? Sí. Estamos haciendo un trabajo muy importante de cuánto aportan nuestros hermanos y hermanas mexicanos que están en Estados Unidos a la economía de Estados Unidos. Siempre hablamos de héroes y heroínas, de nuestros paisanos y paisanas, entre otras, por lo que aportan a la economía nacional con las remesas. Pero ellas y ellos aportan muchísimo a la economía de Estados Unidos. Estamos haciendo un trabajo inclusive de por estado de la Unión Americana en cuánto benefician a la economía de Estados Unidos. Pero lo mismo en cuánto beneficia a la economía de Estados Unidos el tratado. O sea, el T-MEC beneficia a México, pero beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos? Un arancel. Ese trabajo lo tenemos muy avanzado, lo coordina el secretario de Economía y está trabajando también con Secretaría de Hacienda. Entonces, estos números son fundamentales para cualquier... para la revisión que se va a hacer en el 2026 del tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas que están allá haciendo un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción que todos por igual son importantes. Y también la importancia de la integración, porque recuerden que las exportaciones de México a Estados Unidos han aumentado, pero en mucho, por ejemplo, son autopartes que permiten que tenga la producción de vehículos en Estados Unidos los beneficios de tener el tratado. Entonces, estamos trabajando en todo ello. Como lo he dicho, siempre vamos a defender a México y lo más importante, pues es en el momento que tengamos la oportunidad de reunirnos, ya sea con el equipo de transición del presidente Trump, una vez que tome la presidencia, pues este diálogo de alto nivel donde se vea lo que ha hecho México en temas de fentanilo, en temas de migración y en el tema económico que es fundamental para poder fortalecer la relación económica. Gracias. Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México solicitó investigar al nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ante los señalamientos de corrupción durante su gestión como jefe delegacional en la Benito Juárez. Esto impulsado principalmente por diputados de Morena. ¿Por qué esperar hacer esta investigación de si está involucrado o no al llamado cártel inmobiliario hasta este momento? No conocía esta petición de diputados de Morena. Las fiscalías son autónomas y pueden hacer su trabajo. Lo que nos corresponde a nosotros no es la parte penal, ni mucho menos, ni las denuncias, pero sí la denuncia pública de cómo este grupo del PAN en la Benito Juárez se fue enriqueciendo ilegalmente a costa de la corrupción inmobiliaria. Entonces, eso lo conoce muchísima gente y además a muchas personas que trabajaron con él. En su momento, la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México hizo las investigaciones. Pero la parte penal, pues no. Nosotros no nos metemos en eso. Shane Baum también aprovechó para subrayar los logros de México en tema de desarrollo social y seguridad, apuntando a que la solución a la migración debe abordarse desde las causas y no con muros. Recordó que el enfoque de su gobierno ha sido impulsar oportunidades y crecimiento en las regiones menos favorecidas para que la migración sea una opción y no una necesidad. Continuemos. Hola, buenos días. Maya Averbach de Bloomberg News. Primero, solo una clarificación sobre el esquema de financiamiento para Pemex en adelante. Dado que Hacienda va a seguir su apoyo a Pemex, ¿se descarta entonces un plan para refinanciar la deuda de Pemex en el corto o mediano plazo, como se había mencionado en algún momento anteriormente en el año? No, no se descarta. Eso es parte del trabajo permanente de Secretaría de Hacienda con Pemex. Y se escogen las mejores condiciones, tanto para la empresa como para el país. Esa es parte, digamos, del trabajo permanente. Ahora hay mucha coordinación entre la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Son un solo equipo y al mismo tiempo la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Edgar Amador, pero también el propio secretario han estado trabajando de la mano con Petróleos Mexicanos para poder apoyar. Yo creo que lo importante para que se conozca es esta simplificación del régimen de Pemex, que es muy importante, muy importante, el apoyo que siempre va a tener de Hacienda, la coordinación, esta reducción de gastos de Pemex, el fortalecimiento de su eficiencia, metas muy claras, la participación mixta en algunas áreas y esta reestructuración que va a tener Pemex para fortalecer su eficiencia. Entonces, eso es muy importante, es una transformación muy profunda. Nosotros en Bloomberg reporteamos que el gobierno está… Es importante para los trabajadores y trabajadoras. Se conservan todos los derechos laborales y eso no se toca para que no haya ninguna mala interpretación. Gracias. Reporteamos que el gobierno está planeando un apoyo de alrededor de 6 mil millones de dólares en apoyo presupuestario para Pemex el próximo año. ¿Se podría confirmar ese monto? Y la administración ha hablado de cuánto apoyo le otorgará a Pemex en el siguiente año, en 2026 también, para tener una idea del largo plazo. Sí, es un trabajo conjunto. Esa cifra no es correcta. Se va a trabajar con Pemex para el tema de proveedores que tiene algunos retrasos y eso está trabajando Hacienda con Pemex. Se está trabajando para la simplificación de Pemex y este nuevo régimen fiscal para Pemex. Entonces, es un trabajo muy profesional y muy profundo, de mucho detalle. Entonces, pueden tener la certeza de que Pemex va a salir adelante, principalmente el pueblo de México. Y en términos del apoyo de Hacienda, entonces, ¿el apoyo es mayor o menor de los 6 mil millones? Entiendo que se podría precisar también. Vamos a seguir informando. Cada mes se puede informar por parte de Pemex, de manera muy transparente, los apoyos que dará la Secretaría de Hacienda para poder fortalecer a Pemex. Pero lo más importante, desde mi perspectiva, más allá de eso, es el propio fortalecimiento de la empresa y su reestructuración. Y el derecho. Claro. Después del accidente que vimos en Deer Park, ¿sabemos si el seguro de Pemex cubrirá alguna de sus responsabilidades que pueden surgir por el accidente o otros tipos de accidentes que podrían lamentablemente ocurrir a futuro? ¿O si hay algún plan para asegurar que Pemex tenga una amplia cobertura del seguro contra accidentes cuando lamentablemente llegan a ocurrir? Y por último, a la Secretaría de Energía, como usted va a acompañar a la presidenta, al G20, quisiera nada más preguntar cuál parte de este plan para Pemex o para la CCFI o para el plan de energía, quisiera comentar en Brasil para mostrar qué está haciendo en México y compartir con otros líderes de la región y del mundo. ¿No quieres platicar sobre los seguros? Sí, el funcionamiento en la refinería de Deer Park tiene suficientes seguros. De hecho, de los primeros que llegaron durante el accidente que tuvimos, se movilizaron los equipos de emergencia, como siempre, pero también lo de los seguros. Tenemos suficientes seguros para cubrir ese tipo de incidentes en general. Son obligatorios una parte en Estados Unidos, pero nosotros tenemos suficiente como para hacer en frente a ese tipo de contingencias. Le preguntaba a Edgar si estaba confirmado lo de los seis mil y no. Adelante, Luz, si quieres comentar. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Al final de la presentación remarcábamos que estábamos considerando junto con la Secretaría de Energía y Pemex todos los esquemas de colaboración presupuestal y financiera. Por ejemplo, en este presente ejercicio fiscal hubo una partida, una línea presupuestal para las amortizaciones de Pemex. Estamos considerando todas las opciones. Y la cifra final dependerá de muchas variables que estamos terminando de poner en el paquete presupuestal y estaremos en los próximos días, horas, confirmando cualquier otra cifra. Pero como señaló la señora Presidenta, la cifra no es una cifra en todo caso que salió de alguna de nuestra parte. Muchas gracias. Solo comentar que estamos muy contentos de poder acompañar. Es un honor que nos hace la Presidenta para acompañarla en su reunión. Uno de los temas de la cumbre precisamente es energía y transición energética. Y podremos compartir este plan tan sólido que hemos elaborado durante todos estos meses con los expertos en el país y compartir nuestras experiencias en términos de nuestras proyecciones para la transición energética. Muchísimas gracias. Su respuesta fue recibida con aplausos entre los asistentes a la conferencia. Muchos en redes sociales se mostraron orgullosos del tono energético y digno de la Presidenta. A medida que la noticia se ha difundido, ha quedado claro que Sheinbaum no está dispuesta a tolerar declaraciones despectivas que pongan en riesgo la dignidad de México. Con este mensaje, Sheinbaum reitera su compromiso con la política exterior de respeto y autodeterminación y deja un precedente de cómo México enfrentará las posturas de la Administración de Trump y deja un precedente de cómo México defenderá las posturas de la Administración de Trump en los próximos días. Bueno amigos, no te olvides de comentarnos este video que los estaré leyendo. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por vernos.